En este video tutorial vamos a ver cómo conectar Mayapos a un servidor local o un servidor remoto. Mayapos está basado en OpenBravoPos, que es el sistema punto de venta más utilizado del mundo de software libre. Quiere decir que no tenemos que pagar la licencia, sin embargo, si debemos de pagarle a alguien que nos dé soporte, en este caso nosotros, TecnoSoluciones, ofrecemos el soporte a OpenBravoPos. Y a Mayapos, lo que vamos a ver aquí es cómo conectarlo ahorita. Ahorita, abrí la aplicación, me mando un error que no está conectada. La base de datos puede estar conectada, no, perdón, la base de datos puede estar creada en un servidor local o en un servidor remoto. En este caso está o estaba en un servidor dedicado. Se recomienda que esté un servidor dedicado porque ahí nosotros podemos abrir los puertos para poder conectar. El Mayapos. Primero debe estar creada la base de datos. Aquí tengo que crear una base de datos llamada Posteléctrica. Abrí los puertos en el servidor dedicado, el 3306. Y aquí colocamos la dirección IP. En determinado caso que nuestro servidor de MySQL esté conectado, bueno, esté implementado en una máquina local. Nosotros pongamos localhost. Se va a conectar en esa máquina local. Debe de estar abierto los puertos 3306 y haber creado la base de datos. Si está en una computadora de nuestra misma red, hay que colocar la dirección IP de nuestra misma red. Por lo cual son 192.168.1 y una terminación de la máquina en la que se encuentra nuestra base de datos. Aquí ya se conectaría en una base de datos que es nuestra red. Le doy la IP de mi computadora en la misma red. Y como les comentaba, aquí debe de estar la dirección IP del servidor dedicado. Y nosotros debemos haber abierto los puertos 3306. Entonces, se coloca el nombre de usuario con el que nos conectamos a la base de datos. Si estamos en un sham, aquí va el usuario root. Y por lo que el sham tiene deshabilitada la contraseña. La podemos dejar en blanco. O si ya colocamos una contraseña, nosotros la colocamos. Le vamos a verificar que realmente está el conector. Es lo que nos permite hacer que nos conectemos a una base de datos remota. Vamos a la MySQL. Y ya lo que vamos a hacer es guardar. Cuando debemos guardar, ya nos va a permitir conectar. Vamos a cerrar. Eso sería todo.